¡Hola amiguitos! Hoy os traemos por aquí un vídeo para que veáis cómo nos va la cosa con nuestro conejito que ya hace mucho tiempo que no lo presentamos. Os vamos a enseñar diferentes vídeos de él y lo que es un día a día con él. ¿Vale? ¡Seguirme! Para algunos es sólo una fecha, pero nosotras vamos a hacer algo chuli con esto. Y aquí tenemos el tendedero de comida con lechuga, manzana y heno. Se lo vamos a poner a ver si le gusta. ¡Gracias! Pues parece que sí le ha gustado. Y se ha comido el tendedero de lechuga. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!